Asesinado por el cielo Entre las formas que van hacia la cierpe Y las formas que buscan el cristal Dejaré crecer mis cabellos Con el árbol de muñones que no canta Y el niño con el blanco rostro de huevo Con los animalitos de cabeza rota Y el agua harapienta de los pies secos Con todo lo que tiene cansancio sordomulo Y mariposa ahogada en el tintero Profesando con mi rostro distinto de cada día Asesinado por el cielo